Hola Indie Lovers, hoy voy a jugar la demo de Simpler Times, desarrollado por StoneSkip y editado por I'm8bit. Sí, esos que editan juegos y sacan colecciones de estas muy chulas, como la que me compré yo de Ori. Y bueno, este juego se presentó yo creo que en Wholesome Games este verano, verano 2023. Y bueno, es un juego que parecía un poco como Lathes Strange cuando se vio, salvo que bueno, es más simple que eso, como dice su título. Es un juego, como ellos dicen, una meditación empírica e interactiva que recompensa la paciencia y la atención con momentos enternecedores. Que podremos reproducir una y otra vez, como si de tu canción favorita se tratase. Bueno, de eso sé mucho porque yo cuando doy con una canción que me gusta mucho, me pongo el loop 7 días. Así que bueno, vamos a ver qué tal, está en español, que bien la verdad, no me apetecía traducir nada. Y vamos allá, a ver qué tal, a ver qué tal está la demo. Por cierto, fecha de salida no hay todavía. Simpler times. Simpler times. Simpler times. Ah, es que con un joystick se mueve todo, con el otro no hace nada. A ver qué pone aquí. Inspeccionar. Observa objetos de cerca cuando aparezca la etiqueta inspeccionar junto al cursor. Mientras inspecciones, mantén pulsado X, Y, B y arrastra para girar el objeto. Vuelve a dejar el objeto pulsando X, Y, A. Ah, no, 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 no. El B, es que claro. Esto está un poco mal. Vale, el otro creo que era X, Y, B, entonces A y B. Básicamente era el otro. Vale. Entonces, a ver, esto por ejemplo, con la A, sí. Desplázate entre los objetos pulsando A cuando el círculo del cursor aumente de tamaño. Prueba con las fotos. Vale. Pues... No sé si se refiere a eso. Ah, sí. Vale. A ver qué dice aquí. Agarra un objeto cuando aparezca la etiqueta agarrar junto al cursor. Prueba a coger una manzana del árbol y a colocarla en el cuenco. Mantén pulsado A y arrastra para coger la manzana. Ajusta la distancia de la manzana usando el ETRT. La distancia se ajustará de forma automática si pulsas el puntero por encima del cuenco. A ver. Vamos a abrir ahí. La de tiempo que me he pasado aquí mirando por la ventana no me creo que vaya a ser... No vaya a ver este personaje durante... Perdón, paisaje durante un tiempo. A ver. Apretamos. Esa época de manzanas me encanta, cogeré unas pocas más. A ver. Aquí y aquí. Ahí está. Cojo otra. Voy a coger un poco más. A ver. Ahí. Venga, otra más. Y... A ver cómo se ven. Ahí se me ha ido un poco la mano. Ahí. Vale. Inspeccionemos. Ya sabes lo necesario para explorar otras zonas. Pulsa B para salir del modo inspeccionar y púlsalo de nuevo para volver al centro de la habitación. Vale. Vale. Me gusta el sonido de la lluvia. Agarremos al pulpito. Voy a dejarlo ahí otra vez. Vale. La caja. ¿Qué significa? Mis primeros amigos de la infancia. Vale. Es hora de que os guarde. Os echaré de menos. Abramos. Vale. Super lobo. Siempre me lo dejé cuando una tormenta me daba miedo. Y no puedo dar la vuelta. Es hora de que os guarde. Yo creo que tiene cara, ¿no? Sí, míralo. Ahí no. No lo he cogido. Es que no sé cómo se gira. No me deja girarlo. No, no es con este, ni con... Y no hay ajustes. Bueno. La ovejita. Dentro. El pulpillo. Me pregunto si la gente se reirá si te llevo conmigo. Es que disfruto mucho de tu compañía. Ahí está. Vale. Este es un libro que irá supongo que con los libros. No me puedo mover, ¿eh? Así que estoy un poco... ¿Eso me llevaré? No creo, ¿no? A ver... Ah, mira, aquí hay otro. Y para adentro. Ahí está. Yo creo que ya no. Esa me la llevó. No sé, pero... Ah, sí. Pues sí. Listo. Vale. Y aquí... Tú vas a hacer la caja de los libros. Abramos. A ver. ¿Cómo ser un robot? Ahí. El fantasma... El fantasma... Eh... Vergonzoso. Para adentro. Mi primer atlas. Para adentro. Esto es un vinilo. Ah, aquí estás. Lástima que no te puedo llevar conmigo. Ok. Una vez más antes de irme. Bueno. All this time. Se ponía... Ah. Todo este tiempo. Vale. Dentro. Y esto... Reunir. Ah, vale. Ahí. Muy bien. Las walkies. Este es otro libro, ¿no? No sé qué pone de take. Oh, chicken... No sé qué. ¿Y este? Sí. Tú vas justo ahí. Laila... La... Ay. Se me ha ido el nombre del goose. Vale. Esto es lo que tendré que coger para cerrar. No. Parece ser que... Que da igual. Pero lo pongo ahí, por si acaso. Vale. Puede que los arañazos y moratones dolerán. Pero cuando aprendí a montar el monopatín, se me daba de maravilla. Anda. Ahí, 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 algo. Inspeccionar. Uy. Una consola. No. No puedo hacer nada más. Vale. Espero que quepa todo. Ojalá pudiera llevarme todas mis cosas. A ver, voy a abrir aquí. Ropa. Nada. A ver aquí. Ropa. Esos calcetines parecían bastante nuevos. ¿Y esto qué es? Abramos. ¿Parece? Ah, como de papelitos de origami. A ver. A ver. A ver. Querida Taina. A donde sientas your way back whenever you feel Ah bueno, cuando... Espero que este puzzle te ayude en tu búsqueda Será tu forma de volver a donde te perdiste... No, te sentiste perdida y azul Feliz cumpleaños, niña, te quiere papá No sé que era lo otro, la verdad, lo de abajo No, iba a cerrar, pero... Cerrar, vale Mi guitarra Solía tocar todo el rato, pero ni con esas se me daba bien, da igual No me gusta que no pueda moverme, ¿sabes? Me siento un poco... Encajada A ver... Este debe ser un mapa de... Los mejores tíos de la ciudad Pizza Vale... A ver esto que es Tanta complejidad y a la vez tanta elegancia Libertad e inspiración Prácticamente me recuerda... A mi A ver... ¿Y este puedo mirarlo? No, ese no ¿La planta? Sí, la planta, sí Pero no me dice mucho la planta A ver que pone este mensaje Inspeccionemos Encontrarás las tareas pendientes dentro del álbum de recortes Cuando se actualice el álbum de recortes, se reproducirá una animación en la esquina inferior derecha de la pantalla Para acceder al álbum de recortes, pulsa X o interactúa con él en la habitación A ver... X Mmm... No puedo arriesgarme a que nadie lea esto Si vienes conmigo 25 de septiembre ¿Dónde están? Ah, vale, que se puede leer así, pero mal ¿Dónde están? ¿Dónde he puesto todas mis pegatinas? Las necesito para personalizar mi maleta No puedo viajar así Seguro que aparecerán Ahora mismo tengo otros problemas más importantes Anoche no pude dormir Estaba contentísima, pero también un poco triste Aunque me emociona lo que se avecina ¿Cómo puedo dejar todo esto atrás? Todos los recuerdos y buenos momentos que he vivido aquí Echaré de menos este lugar No quiero que las cosas cambien, pero es por mi bien Por un bien Voy a hacer justo lo que me encanta No sé si es que me voy a la universidad, va Debería hacer una última foto de esta vista para tenerla junto a mí como recordatorio del lugar del que vengo Haz la foto de la ventana Vale Este cuarto es un caos Empezaré metiendo cosas en cajas y luego haré la maleta Y no puedo olvidarme la carta La necesito No he visto ninguna carta Lo que quede se viene conmigo Ojalá tuviera sitio para llevármelo todo Espero que papá sea capaz de cuidar de las cosas de la casa mientras no estoy No quiero que se mueran mis plantas Me pregunto cuánto tiempo me quedaré Ah, todavía falta mucho Y pensar que la próxima vez que vuelvo aquí no seré la misma persona He pasado toda mi infancia en este sitio, mientras esté fuera Echaré de menos escuchar mis discos Me han acompañado a las duras y a las maduras A lo mejor puedo poner alguno mientras hago las maletas Ya sé cuál Ya sé cuál Pero tienes nuevas Sí Fotos y escritura Y este está bloqueado Vale Ah, mira Vamos a coger la cámara ¿Cuántos recuerdos hay inmobiles contigo? ¿Todavía queda película? Vale Deberíamos hacer una foto más ¿Cuántos recuerdos hay inmobiles contigo? A ver Es que no sé si puedo ponerme tipo La he cogido o la he dejado La he dejado No, pues nada Así está Mi madre siempre decía que el sonido de la lluvia le ayudaba a dormir A mí también Esta la acabo de hacer, ¿no? A ver Sí Sí A lo mejor ya toca poner un nuevo disco ¿Echo foto? No Vale Aquí pone pulsa sobre un disco para ponerlo Si el disco ya está sonando, primero tendrás que parar el tocadiscos y devolver el linelo a su funda Para acceder a los ajustes del juego, utiliza los botones situados a la derecha del tocadiscos O pulsa Tal Ah, mira Ahora Qué guay Iniciar Sonido Idioma Extras Vale A lo mejor A lo mejor Vamos a parar O es que no he puesto esto Calla Ahora Para acceder a la cámara pulsa y o interactúe con ella en la habitación Cuando el sujeto de la foto esté en cuadro, la cuadrícula del visor se pondrá en color verde My friend Entonces si yo voy aquí Madre mía me acerca un montón No No Ahora sí, sí Este me gusta más Pero bueno ya El telescopio Mamá y papá se enfadaron un poco cuando te vieron en mi cuarto No tenían ni idea de cómo recibí mi regalo de navidad tan pronto O sea que lo abrió 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 Pegamento y no sé qué A ver qué me dice aquí Hacer que el zoom al papel usando LT o RT Pues no me deja hacer zoom eh No A ver Es una obra de arte lo sé Ah que podía... Espérate Vamos a borrar Vale Por ejemplo Este Vamos a hacer Una cosa que es como así Uy se me ha ido eh Se me ha ido Vamos a borrar A ver si me sale A ver Para arriba Luego un poco para acá Luego un poco para abajo Casi eh Y ahora... Ahora rojo venga Ahí va Bueno Y aquí Así 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 Ay no Se me ha ido un poco Iba a hacer el logo de los blindis Bueno Es un logo Abstracto Diferente A Que había esto también Y como A con el pincel A ver Voy a pintarlo de verde Se nos ha ido un poco Se nos ha ido un poco La verdad Pero bueno Imaginaoslo ¿Vale? Verde Entonces ahora cojo este Morao Y esto lo pinto Morao Sabéis ¿no? Así Un poco parecido Agarrarla Ay va a tomar por saco la calculadora Bajarla ahí Y el... La libreta Ahí Inspeccionar Bonjour de París A ver... Leer Querida Querida Taina Fíjate Estoy en París Aquí es increíble Mudarse a este sitio Fue bastante duro Por tener que dejaros atrás a todos Pero la situación Ha mejorado La primera semana No tenía ni idea de dónde ir Aquí no conocía a nadie Y daba un poco de miedo El primer día de instituto Me preocupaba Que nadie quisiera sentarse conmigo Pero me equivoqué Y todo el mundo es muy amigable Incluso me llevaron A comer Después de clase Espero que algún día Puedes venir A verme Para que pueda enseñarte esto Hay un montón De sitios chulos Y seguro que los museos De por aquí Te encantarían Cambiando de tema ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos para allí? Os echo de menos Os enviaré más postales Cuando visite otros lugares Os quiero Y luego El sol salió Y entonces salió el sol Al ir a dar un solitario paseo a la tarde De su trigésimo primero cumpleaños Tal y como había hecho durante los últimos siete años As se despierta a la habitación de su infancia Lo último que recuerda es pasar junto a una pastelería favorita Junto a las 2026 Donde se compró una magdalena de pistacho Y ahora se encuentra en la cama de su infancia Donde cabe a la perfección Sintiendo una extraña mezcla de familiaridad Y consternación A través de esta novela ingeniosa Pero inquietante Izar Kalei Invitó al lector A subir a una montaña rusa de aventuras A medida que Ash trata de rememorarlos Con acontecimientos de la noche anterior Para volver a su cuerpo adulto El cubo de Rubik Hay un pájaro fuera de mi ventana Que tiene un canto precioso Pero nunca llego a verlo Veamos A ver A ver ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está el pájaro? Por ahí no A ver Por aquí tampoco 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 de mareo Nada eh A ver aquí más Espera Nada Eso no se que es A ver aquí Tampoco ¿Y hay más aquí? No Ah Ya el pájaro Ahí va a ser aquí No Pajaro me está temando Madre mía No veo al pájaro Seguramente sea ahí, ¿no? A ver si puedo abrirlo Cuanto me costó construir eso Pero aparte que los pájaros aún La usan ¿Qué nombre le puse? El hotel de pájaros Manuela tontería ¡Wiii! Vale, a ver A lo mejor ahora A ver si puedo abrir la otra Espérate Esta Y esta también Anda, mira Ah, muy bien ¿Crees que puedes esconderte? Va a ser que no Hora de sonar Reunir Vale Ahí está A ver si ahora Vemos al pájaro Con todo abierto Míralo, ahí está Digo yo que será ese Pero no ha dicho nada Pero yo creo que es ese Ah, puedo hacer toma, a ver Bueno, será ese No dice mucho a la chica No dice mucho a la chica No dice mucho a la chica A ver Pues sí, sí hay algo Vamos a pararlo Porque a mí esto De los sonidos Me pone un poco loquilla Ella siempre estaba en el jardín Ese día aparentaba estar enfadada Porque papá había pisado una de sus flores Pero me fijé en que sonreía Ah, madre No hay Habrá Fallecido Se acabaron los madrugones contigo Menos mal A ver Abramos Uy Una caracola Y una pila Ah, lo encontré Perfecto Ha de ser para la... Eso Me falta otra, ¿no? Siempre quise probar la escultura y mira Esto es lo que conseguí Una piedra A ver Apagar Ahí está el pulpillo Me parece increíble que lograra que todo el mundo firmara esto Fue un concierto genial Jessy y yo lo pasamos de maravilla Mola Mira Un perrito Hola Zoe Mi bola de pelo Inolvidable Mamá me pilló probándome uno de sus sombreros Me acuerdo de ese día Seguro que hice reír a papá con alguna de mis tonterías Estudios Inspeccionemos, a ver... Feliz día de la madre mamá Te deseo lo mejor del mundo Como puedes ver He pegado en esta tarjeta la hoja de arte que recogimos durante nuestra excursión Mientras conservas esta tarjeta no puedes estar triste por ningún motivo No olvides que nunca eres... No olvides nunca que eres la mejor mamá de la historia Muy bien, te quiero, Taina Estoy muy orgullosa de estos, pero... Es hora de algo nuevo Ahí está A ver, pues yo creo que me falta otra pila, eh La que está aquí Espera Ahí Vale, pongamos este cacharro en marcha Reunir Vale, pues venga Si cerras los ojos, la música te transporta a otros lugares Pues sí Abramos La pila así Que se me va Y... esta Hala Ahí está Pila de centro, auriculares puesta, estado de ánimo por las nubes Vale, pues vamos a poner unos cascos Música 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 Psh Mejoro de saber si me salty lo de... ¿Vale? Vale, pues... yo creo que ya A ver Yo no sé si puedo hacer algo más A ver, porque ya he hecho todo lo que me ponía Uy, en el este Pon el disco de 2 seconds of being waitless Vale, vamos a parar Quitar Ay no Quitar Vale Iniciar The end Vamos al the end Sí, es el the end Vale Pues muy bien, muy cortita la demo Pero bueno Nos da un poco Nos A ver como diría Os enseño un poco De que va De que va el juego ese Entonces Lo que os comentaba Se partió un poco a Life is Strange Porque va comentando cosas Tiene que ver con el arte Pero bueno Por lo que parece no va a haber esa trama De los Life is Strange Oscuras Que siempre tiene Ni toma decisiones Tampoco lo creo Pero si lo hay No creo que importen mucho Y poco más Me ha gustado Lo único que no me ha gustado Es que no me pueda mover Ahí por la habitación Andando Sino que esté fija la cámara Pero bueno Bueno, fijo el personaje Quería decir Y poco más Que espero que os haya gustado Y que cuando salga la fecha Pues lo diré en Twitter Y poco más Que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao!